Estamos en el bar. ¿Eh? ¿En qué bar es este? ¿En qué bar estamos? Estamos en el bar del café. En el bar del café, en Pola de Gordón. Pola de Gordón. Es tu pueblo. Eso. Y aquí naciste hace ya más de cien años. Sí. ¿Cien cuantos? Cien, cien. ¿Cien hizo cuándo? El Día de Reyes, cien. ¿Te trajeron los reyes? Sí, señor. Ahí a una tienda que hay ahí en la esquina. Sí, señor. La tienda de los Costilla, ¿qué le decía? Matilde Costilla. Matilde Costilla. ¿Cuántos hermanos eras? Doce. Doce hermanos. Ahí, y tú en la tienda, la tienda que era mercería, había un poco de todo ahí. ¿Y en la tienda qué hacías? Cogías puntos de media, no te digo. ¿Cogías puntos de media? ¿Para todo el mundo que venía por aquí? Sí. ¿Qué venían? ¿De todos los pueblos de alrededor? Sí, señor. ¿De cuántos pueblos? ¿De dónde eran? Hombre, cabornera, buiza, vega, los barrios. Trabajo no faltaba. Claro. Y después, cuando la guerra, ¿cuántos años decías que tenía? Cuando la guerra, 16 también. 16 años. 16. Fue duro aquello. Que fue duro aquello. ¿Dónde os escondías? Íbamos a las cuevas a dormir. ¿A las cuevas a dormir? ¿Por si bombardeaba? Claro. ¿Y dónde estaban las cuevas? Pues para ahí, para los barrios, para el camino de los barrios. ¿Para el camino de los barrios? ¿Y qué hacías? ¿Tocaban la campana y lleváis para allí o cómo hacíais aquello? Cuando veíamos los aviones, nos metíamos dentro. Los aviones ahí. Oíais el ruido del avión y para la cueva. Claro. Y cuando bombardearon para aquel otro lado, que también nos enterasteis, para la parte de Araya de Luna y todo aquello. Ah, bueno, aquello lo vivirían ellos, ¿eh? Lo vivirían ellos. Claro. ¿Aquí se destruyó mucho el pueblo? No, no. No. Alguna cosa sí, pero... ¿La tienda que teníais vosotros? No, quedó bien. Ahí está. Ahí está. Y después, ¿en qué año cerrasteis la tienda? ¿El qué? ¿En qué año cerrasteis la tienda? Hace mucho ya. Si es que falleció mi hermano, pues ya quedó cerrado eso, ¿eh? ¿Y ahí cuántos hermanos trabajabais en la...? ¿En la tienda? No, ella sola. Ella sola. Y yo cogía puntos de media. ¿Y viviste siempre aquí en Pola? No, no estuve siempre. Estuve en Bruselas. ¿En Bruselas? ¿Trabajando? Trabajando. ¿Y allí de qué trabajabas también? Allí trabajaba, pues en las casas. ¿Por las casas de...? Las casas. ¿Y cuántos años estuviste en Bruselas? Ah, pues unos cuantos. Unos cuantos. Y después volviste para aquí, para Pola, y aquí de jubilada vives como Dios. Bueno. Andas todo el día de paseo por ahí, por la calle. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No tienes otra cosa que hacer? Tomar un café en el bar. A mí, vivo yo sola, ¿eh? Así que mira. Y te arreglas bien. Va, Noelia. Te ayuda, te ayuda Noelia. Pero tú te arreglas bien todavía. Sí, yo me arreglas bien. Yo duermo sola y todo. Como tiene que ser. No de a nadie en mi casa ni nada. Me contaron que el día de la fiesta te escapaste a ver la orquesta. ¿Escaper a la orquesta? A ver la orquesta. Ah, sí, señor. Pero si era a la una de la mañana. ¿Qué más da? No son horas para uno que tiene cien años. Está bien. ¿Era buena la orquesta? Sí. ¿Y cómo te escapaste? Hombre, a mí estoy sola, ¿eh? Tengo, entro y salgo cuando quiero. Porque aquí decían antes que en este pueblo había muchas solteras. ¿Solteras? Sí. Bueno. Bueno. Yo estoy viuda. Tú estás viuda. Ya, pero me están hablando. Pero me quedé viuda con las niñas de dos y tres años. Me cala, de hecho. Así que mira. Ahí tuviste que trabajar. Ah. Bueno, pero ahora bien la cosa. Bueno, ahora pues tengo una pequeña pensión y yo vivo. Te tomas un café aquí en el café que tú dices. Das un paseo, cuentas alguna historia de cuando teníais. ¿Cuánta gente viviría aquí? Yo hablo poco. ¿Cuánta gente viviría aquí en Pola? Muchísima gente más. Hombre, no sé, la gente. Ahora falta mucha, porque unos fallecieron, otros marcharon de aquí a León, porque, pues, yo qué sé. Cuando lo de las minas sería cuando más gente había, cuando estaba todo... Ah, las minas, cuando estaban los mineros, claro. Claro. ¿Y aquí ganaderos también había muchos? Pues, pues, había muchos ganaderos, eh. Ya no queda casi nada. Ninguno, nada, no queda nada. ¿No queda ningún ganadero? Es una pena, pero no, no, no hay ganaderos. Antes había un rebaño de ovejas, todo el mundo tenía sus vacas y eso, y ahora pues, nada. ¿Y el rebaño, que era de estos que eran de pueblo y cada uno llevaba las uñas? Es, el rebaño, pues, cada uno tenía sus ovejas y había un pastor y cuando por la mañana marchaban para el monte. La vecera, la vecera, que le llamaban. Sí, es. ¿Y no iba un vecino con él cada día? No, era el pastor y los perros. El pastor y los mastines. Los mastines. Con los mastines sobraba ya para... Ahí está. Pues muy bien, Carmen. Sí. Ya hablamos un rato. Vale. Ya tomamos un café y ahora vamos a dar un paseo. Pues ya está el día hecho. ¿Le parece muy bien? Y mañana más. Vale. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Igualmente.